La jurisdicción sanitaria número 6 aplicó un cerco sanitario en el municipio del Paso de Macho al detectar al menos 7 casos de dengue hemorrágico. La dependencia estatal intensificó las acciones para combatir al mosco, ya que las lluvias representan el mayor riesgo para la proliferación larvaria en los 28 municipios que le corresponden. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, Jorge Arellano de El Olmo, confirmó que suman 16 casos de dengue hemorrágico y 20 clásicos, sin ningún fallecimiento por esta enfermedad. Explicó que Córdoba, Paso del Macho y Yanga, donde se han registrado el mayor número de enfermos, advirtió que a partir de julio y hasta septiembre se espera el mayor repunte de casos por dengue, por lo que comenzarán a intensificar las acciones para combatir esta enfermedad, aunque pidió a la población cooperar con las instituciones de salud.